Música Hola que tal Aguario, como estas, sea bienvenido a tu Orozco del mes de mayo de 2017 Vamos a hablar del amor, del trabajo y de la salud Pero quiero recordar a ustedes que este Orozco que entrego acá es generalizado Si tu quieres tu Orozco o una consulta personal, encontrarás al final del video todas las informaciones para que tu te contactes conmigo de manera personal y privada Bueno Karen, vamos a ver como será para ti en el amor en el mes de mayo Será un mes de entregarse, de disfrutar, de confiar y de amar y obviamente saber ser amada Será un mes excelente para conquistar a esta persona que tu quieres, asumir compromisos, noviazgos, pensar en matrimonios Para quien quiere aventurarse, a conquistar a la persona que tanto quiere, está en el mes exacto Los astros se favorecen plenamente, ahí está Venus trabajando para generar mucho amor, mucho entendimiento Eliminar todos los problemas que tenía, las cosas superficiales que tenía dentro de la relación Y tomar con seriedad, compromiso y disfrutar de la relación Bueno, en el trabajo puedo decirte que será un mes regular para ti Porque tiene temas que tiene que solucionar Problemas de relaciones con tu jefe, con compañeros Y que tiene que amenizar estos temas Tiene que ver en lo que está fallando Y a donde debe comprometerse a hacer bien tu trabajo Para que tu puedas manejar y controlar toda tu área laboral como también tu área económica En el momento de trabajar, mostrar tu eficiencia, poner tu fuerza de voluntad Si estáis en trabajo, organiza tu currículum, vea lo que está demasiado, lo que está de menos Y dispara para todas las empresas porque tiene capacidad, conocimiento y ganas de prosperar Así que será un mes regular para ti en el ámbito laboral A nivel de salud, veo que un mes que necesita cuidarse Necesita cuidar tu alimentación La gente come, no ve que tiene azúcar, sale Cosas que te pueden generar diabetes, algunos problemas cardíacos Entonces un mes para cuidarse Tome cuidado con los cigarros, con los vicios, con los tragos Y principalmente de hacer una alimentación sana Caminar te va a hacer bien a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu Y cuidarse, cambiar, cambia el pelo, cambia la ropa Cambia, genera cosas positivas para ti Así que será un mes regular también para ti en la salud Acuario, en el mes de mayo Bueno, espero que ustedes entiendan que el horóscopo que entrego acá Es una orientación, una guía para que ustedes analicen Y vean lo que tiene que cambiar Y lo que tiene que proceder para que tú tengas un mes bueno De éxito en tu trabajo Y también de una vida sana Y cuidar también tu relación personal Bueno, que sea un mes de muchos gestos De muchas bendiciones, muchos cariños Nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!